¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo el nuevo formato de Twitter está basadísimo y no deja de poner a los progres en su sitio. Primero, baneando a un usuario por diseñar una bandera para la pedo. Baneo acompañado de una declaración del mismísimo Elon Musk diciendo que eso no será tolerado en su plataforma. Y luego, con mensajes aclaratorios como el siguiente. Ante un tuit de una Karen con una foto de la coronación de Carlos III diciendo que eso representa el privilegio blanco y masculino y demuestra quién manda. Esto es lo que muestra Twitter. Durante 134 de los últimos 200 años, la jefa de Estado del Reino Unido ha sido una mujer. No se puede estar más basado en menos de 140 caracteres, la verdad. Pues hoy vamos a hablar de un tema controversial y no es la enésima polémica con un live acción de Disney. Aunque a verlas la sigue habiendo, que conste. Ahí está Rotten Tomatoes removiendo la puntuación del público de Peter Pan y Wendy por su bochornoso resultado. Toma. Aunque luego la volvieron a poner para demostrarnos que todavía se puede caer un puntito más bajo. Pero no. De hecho, hoy le dedicaré este vídeo a uno de los youtubers a los que más consumo desde siempre. Pero en este caso, por una polémica en Twitter que ha protagonizado el mismo. Estoy hablando de alguien que es un referente para muchos. Una leyenda viva de la parte hispana de YouTube. Me refiero al youtuber y escritor Dross Rotsank. Y es que este papá de YouTube ha vivido recientemente una funa mórbida, perturbadora y bizarra en el sentido anglosajón de la palabra. Sí, así es. Este vídeo va a tener alguna que otra referencia y homenaje. Si no lo hago en este, ya me diréis en cuál. Todo empezó el pasado 8 de mayo, cuando Dross subió el siguiente tuit, un meme sobre la canción Pitches, cantada por Bowser en la película de Super Mario. Para el ojo común, esta publicación puede parecer un simple meme sobre un tema ya bastante comentado a estas alturas. No obstante, sus seguidores sabían que, por ser quien es y lo incisivo del meme, se venía una buena funa. Uf. Y no se equivocaron. El concepto del top de las 7 feministas más aterradoras de la historia me pone los pelos de punta solo de pensarlo. Ni el caso de la tienda de Mario. Exactamente esta funa es lo que vamos a abordar en este vídeo. Así que poneos cómodos si queréis volver a ver un nuevo episodio de Progress quedando en ridículo. Adelante con la intro. Pues cuando la funa contra Dross se desató, el ataque más utilizado fue el de acusarle de estarse inventando las quejas de los progres, con mensajes como ¿Y esas chicas ofendidas por la canción están ahora mismo aquí con nosotros? y similares. Pero decir que nunca hubo feministas o progres ofendidos por Bowser es simple y llanamente mentira. En redes como Twitter y Facebook se le tachó de tóxico y misógeno y así lo recogieron varios medios. Algunos de hecho incidiendo en que el motivo era la canción. Como que hasta le dedicamos un vídeo al tema hace tan solo unas semanas. En ese vídeo comentábamos reacciones como las de Juan Pablo Arredondo, un usuario de Facebook que en su queja incluso menciona la canción de Bowser. Mira tú, al final una cosa es verdad, las feministas no se ofendieron por la canción de Bowser. Los aliades lo hicieron primero. Y también hubo otras quejas que no comentamos, como las de Casi Creativos, un portal feminista que dedicó todo un artículo a explicar que Bowser era un acosador. Sí, amiga, tienes toda la razón. Cero mujeres se ofendieron por lo de Bowser. Todos los posts de los que he estado hablando hasta ahora los escribieron mapaches. Este artículo contenía perlas como que la representación de Bowser era problemática porque un villano haciendo cosas de villano es un tema muy jodido de tratar. O que la película de Super Mario Bros podría normalizar el acoso entre los niños. Tranquilos, que eso no va a pasar. Los niños no son tan gilipollas como las personas que escriben estos artículos. Esto, según justifica el texto, debido a que el acoso en la ficción puede mostrarse de forma aceptable o incluso romántica. Aunque, en el caso que nos atañe, la princesa Peach lo rechaza con vehemencia desde el primer momento y jamás hace nada parecido a dejarse embaucar por él. De hecho, Peach se beneficia de los sentimientos de Bowser encontrando a regañadientes en su propuesta una forma de evitar que destruya el reino champiñón. Basa, que no tuvieron, por ejemplo, los pingüinos del principio de la película para salvar su reino y ganando tiempo con la pantomima de la boda hasta que llega Mario con la ayuda de Donkey Kong y el resto de refuerzos. Pero, en fin, ya sabemos que esta peña entiende de matices y contextos lo mismo que a una cabra de física nuclear avanzada. Eso sí, como seres de luz repletos de empatía que son, los progresitos tampoco tardaron en hacerle llegar a Dross su catarata de insultos habituales. Viejo, ex-gordo, mala leche, incel, cómo no, este no podía faltar, cuñado, conservador casposo, trozo de mierda, pero no, qué va, los progresistas nunca se ofenden a la mínima, ni lloran jamás en redes, claro que no. Eso sí, que tan siquiera una sola feminista se haya ofendido por Bowser y su canción es falso, pero que Dross esté creando un ejército de fascistas, eso es algo muy, pero que muy real. Incluso, hay quienes con esta polémica se han sorprendido de que Dross haya demostrado ser libertario cuando lleva años declarando abiertamente que lo es. Cosa entendible cuando vienes de uno de los países en los que más daño ha hecho la acción de un gobierno socialista, Venezuela. Pero las cancelaciones de los progres en internet cada vez amedrentan a menos gente y mucho menos al hombre más fuertemente curtido en mil batallas por las redes, quien les respondió resumiendo en un meme la demostrada polémica que llegó a ser tendencia, diciendo sarcásticamente que lo que veíamos jamás existió. ¿Y qué creéis que decidieron hacer las ilustradísimas mentes progresistas aludidas por este tuit? Yo me llamo Ralph. Volver a reírse de él y acusarle de estárselo inventando todo. Y a insultarle también, porque cuando ellos lo hacen no es acoso ni hostigamiento, es un arte maravilloso. Esto de hablar de enemigos imaginarios es una constante de los progres con la película de Mario, como cuando también en Twitter acusaban de tener enemigos imaginarios a los que celebraron el éxito de Super Mario Bros como una victoria contra el wokeismo, preguntándose que por dónde estaba el mensaje antiprogre en la película de Mario, que no lograban vérselo, cuando ninguno decíamos que la cinta tuviese ningún mensaje antiprogre, sino que la cinta estaba triunfando por hacer todo lo contrario a las producciones woke. Al final, resulta que quienes sí que te inventan los enemigos son ellos. No como el meme de Dross, que aludía a Bad Bunny porque desde más de un medio se ha escrito intentando defenderlo como parte del movimiento feminista. Pero es que no solo se trata de Bad Bunny, el reggaetón en general lleva años recibiendo la simpatía y el blanqueamiento del movimiento feminista. En España mismo, la humorista Penny J defendía el reggaetón diciendo que no por ser feminista tenías que tener una playlist solo con audios de Simone de Beauvoir. Claro que sí, amigui. Defender canciones que si sus letras te las dijese un hombre por la calle lo considerarías acoso sexual es muy coherente. O si no también esta otra feminista de Hispanoamérica. El género no es machista en sí, lo que lo hace machista es la letra. Entonces la verdadera pregunta aquí es ¿las feministas podemos escuchar música machista? No. Porque ya dejamos en claro que solamente poner el reggaetón termina siendo un discurso clasista. Me queda muy poco tiempo pero te voy a dejar unos cuestionamientos. Nosotras, las víctimas del machismo, ¿tenemos que dejar de escuchar esa música? Sí. ¿Por escuchar música misógena va a ser nuestra culpa que nos odien? ¿Por escuchar ese tipo de música va a ser nuestra culpa que nos agredan? A nosotras, a las que nos afecta directamente ¿son más las que las debemos de dejar de escuchar o bailar? ¿O son ellos quien deberían de dejar de escucharla? ¿Sintió que su cerebro se dañaba? Como veis no es algo anecdótico, ejemplos hay a patadas. Hay tantos ejemplos que en su siguiente respuesta Dross les lanzó a la cara a los progres de Twitter uno de estos. En concreto un artículo del medio Infobae sobre la canción Reacción de los progres. Decir que el ejemplo que puso Dross no valía porque es de un medio amarillista. Hostia puta este no me ha hecho gracia este ya este ya me ha cabreado un poco estoy un poco violento ahora mismo. Bueno vamos avanzando han pasado de decir que la polémica no existió a decir que salió en medios que no les gustan a ellos eso sí todos usando la misma excusa como si estuviesen fabricados en serie porque de hecho es que lo están. Soy especialmente fan de este tuit acusando a Infobae de incitar un debate que según esta gente minutos antes nunca había existido. A este punto lo de la negación empezaba a derrumbarse con tweets como este demostrando que las ofensas por la canción eran reales diciendo que no merecían debate. Cosa de la que Dross aprovechó para burlarse una vez más diciendo que estábamos asistiendo al efecto Mandela más grande de la historia mientras ponía el enésimo ejemplo perturbador de algo que jamás había sucedido. Para no cambiar la reacción a estas alturas lo que hicieron los cristalitos de soja ante este nuevo tuit fue volverse a molestar con respuestas como esta ¿Cuántas veces tenemos que darle una lección a anciano? Dejando a un lado que lo de usar a anciano como insulto lo llamaréis discriminación si se lo hiciesen a alguien de vuestro bando una cosita literalmente no habéis dado ni una sola lección en esto ni habéis dado un solo argumento ni habéis demostrado nada ni habéis desmentido ninguno de los tweets de Dross lo único que habéis hecho es llevaros un sasca tras otro recibiendo decenas de ejemplos de cada cosa que decíais que nunca había pasado. El mejor resumen de todo este absurdo lo dio el mismo Dross cuando con meada metafórica incluida dejó la siguiente reflexión que todos esos progres que acusan a sus detractores de inventarse enemigos son los primeros en tratar de enemigos a los demás por cosas como chistes o como memes demostrando que como decía Tácito quienes se enfadan por las críticas demuestran que las merecen y algunos podréis estar pensando vale todo lo que esta gente decía que no había pasado sí que había pasado pero pasó de forma muy residual con muy pocos casos pues una cosa os digo menos casos necesitaron ellos para saltar porque hubo quienes confundieron la pista arcoiris del trailer de Mario con la bandera LGBT ya que fueron literalmente dos un comentario en Facebook y otro en Twitter de dos pelanas que no habían tenido delante un juego de Mario en su vida simplemente esto les bastó a algunos tuiteros progres para señalar y burlarse y ridiculizar a todos los que habían confundido la senda arcoiris con una bandera LGBT incluso llegaron a sacar artículos sobre el tema por recordemos solo dos comentarios hasta uno de los artículos reconoce que está escribiendo sobre un único usuario de Twitter pero parecen ser suficientes como para que esta gente los señale burlándose de los conservadores cuando hasta algunos conservadores nos hemos reído de la pifiada yo misma soy la prueba que tengo un vídeo partiéndome de risa con este episodio en mi canal secundario es decir que dos usuarios de redes sociales se hayan equivocado con lo de la senda arcoiris se convierte en un tema súper importante sobre lo que incluso escribir artículos pero todo lo que ha señalado Dross con decenas y decenas de ejemplos de tweets y artículos es una invención de un enemigo imaginario como bien dice este tweet los bandos exageran o minimizan lo que les conviene para su causa mejor explicado imposible y como Dross no dejó de humillar a las gentes de soja con cada uno de sus tweets que puso decidió poner la cerecita sobre el pastel con lo siguiente primero un tweet señalando algunas de las contradicciones habituales de los progres como que acusen de llamar la atención cuando ellos son especialistas en llamarla o que acusen a los demás de enemigos imaginarios cuando ellos son los primeros en delirar con cosas como que están siendo perseguidos o que existe un patriarcado una brecha salarial también se me ocurre pero donde ya se desahoga del todo es con un tweet con el que le pone fin a toda esta polémica un texto impresionante sobre todas las contradicciones de los progres con los que se ha topado en esta funa coronado con una imagen final que si la queréis ver sin censura os vais a su cuenta de twitter pero ya os la podéis ir imaginando que si os la pongo yo aquí youtube me tira el vídeo me deja sin canal y me lleva a juicio contradicciones como que exigen respeto pero ya se quedaron sin quien más señalar de racista homófobo o machista como que dicen luchar contra la derecha pero no se fijan que son tan tóxicos que ya empujaron a media juventud hacia la derecha como que te acusan de tener enemigos imaginarios pero no paran con sus delirios de persecución como que te piden que los dejes ser pero ellos mismos son la gente más metiche que podría existir contradicciones que en mayor o menor medida han quedado demostradas con esta polémica es increíble hasta el punto que los progres de redes sociales llegan a deformar la realidad para que encaje en su visión ideológica y en su propaganda menos mal que existe gente mega basada como Dross experta en pararles los pies porque si los progres le hubiesen hecho esta fun a cualquier otro no habría sido tan divertido ver como los habría ido dejando en completo ridículo y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chao